Tenemos un regalito en esta noche, una playera oficial La playera oficial de Estruendo 2010 en esta noche la tenemos En esta noche A la mejor bailarina que va a ir ayer en esta noche Se queremos invitar Alguien esta noche se va a llevar a una playera Así es compadre, aquí está para que me creen la playera oficial de Estruendo 2010 La vamos a regalar en esta noche, como en su cariño Y el disco más reciente, así es el amor compadre Así es compadre Pero solamente al que baile mejor o la que baile mejor Así es compadre, los vamos a invitar en esta noche que pasen aquí Que van a bailar A lo mejor bailadora se llama también el disco más reciente de nosotros esta noche Estruendo Pero más al ratito vamos a regalar este premio para todos ustedes con mucho cariño Porque en esta noche tenemos música Para toda esa gente enamorada, para toda esa gente que vino a pasar bien esta noche Ya está lista Ya está lista, ahorita vamos a pasar Después de esta canción que nos solicitaron compadre con mucho gusto Eso es Estruendo Suéltale ¡Aplausos! 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 Es fuerte cuando yo quisiera haber nacido Para que te fuera conmigo Eres un parco de amigos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!